bueno amigos ya grabé el video del día de hoy, espero que lo apoyen y yo creo que al principio cuando empecé el video voy a hacer esta pequeña introducción que es agradeciéndole muchísimo que me están apoyando ya llegamos a la meta de like y siempre va a ser la meta de like para traer nuevo video al canal de Clashos Clan va a ser la misma meta que es un 150 like muchísimas gracias, aquí les pongo el video como está haciendo apoyado, muchísimas gracias tiene 200 like, se los agradezco muchísimo, ya más de las mil reproducciones y 40 41 comentarios muchísimas gracias a los que me están apoyando y bueno amigos los dejo ya con las pequeñas partidas de Clashos Clan pues los vemos por la próxima amigos bye bye bienvenidos amigas y amigos a un nuevo video al canal pues el día de hoy primero lo primero agradeciéndole muchísimo amigos por el apoyo que ha tenido el video ya actualmente tiene 200 like muchísimas gracias dije 150 pero vi el apoyo y tiene con más de mil visitas como 1200 creo y sigue subiendo su par de visitas muchísimas gracias a todos los que me están apoyando de este juego yo pensé que este juego ya estaba muerto pero ya me enviciaba pues el día de hoy vamos a ir al grano se podía decir vamos a obtener la nueva skin del rey bárbaro la nueva skin del rey bárbaro que es un rey es un rey como de la antigüedad quedando un gran hueso pues yo ya terminé el pase de oro y por lo que ven vamos a reencompensas ahí estoy ya para reclamar como tanto el libro de héroes como tanto también el rey bárbaro primitivo ahí está el skin y el libro vamos vamos a ver que tal es el rey bárbaro aquí está el rey bárbaro vamos a acercarlo un poco y vamos a cambiar skin una nueva skin del rey primitivo oh shit que fue así se le hace que se le hace pega en el suelo otra otra vez vibra el bombazo yo creo que esto lo moví un poco más ahí se me oh shit que macizo bueno amigos vamos a hacer un par de ataques con la nueva skin perdón la nueva skin del rey bárbaro pues vamos a buscar la primer partida cuando estemos adentro de la partida pues vamos a empezar a buscar la primer partida cuando estemos adentro de la partida voy a poner la cámara vaya pues amigo bueno amigos ya estamos ya hallamos la primer pequeña aldea que vamos a arrasar pues vamos a atacar con el rey primitivo pues vamos a poner aquí el rompemuros como se llama esta máquina que rompe ahí brutal vamos a poner mi rey a ver que tal enfrentamiento oh shit date la vuelta rey hasta que destroce esa esa máquina wow esa máquina hace dañísimo ahí va para el medio para el ayuntamiento por mientras vamos a tirar los golems y los peca por aquí ok se me está laguijando porque mucho mucho sonido fuerte ahí está mi rey la habilidad ahí salen los barbaritos vamos a tirar la reina y el sentinela que por estar viendo al rey bárbaro no ahí está destrozando ahí está destrozando mi rey bárbaro ahí está que ver con maruña no sale le dio con el hueso vamos a ver vamos a empezar a limpiar por aquí esto tiene que ser un perfecto y vamos a tirar esto por aquí una furia que no cae nada mal vamos a seguir limpiando por aquí vamos a ver esos peca que se van a ir un poquito bien también gracias supercell por darme la habilidad de la reina no manches aéreo puse aéreo puse el sentinela aéreo lo puse no no tierra está perdón pero he puesto aéreo vamos a poner esto aquí vamos a tirar esto aquí que los agarre a los dos vamos a tirar la furia la reina que está ahí en el otro lado ok vamos a limpiar aquí tiene que ser un perfecto vamos a limpiar ok quedan unos cuarteles murió mi reina tiramos la arquera si mi reina ya murió pues ya es un perfecto ataque ya lo llevamos buen botín y vamos a ver ya falta poco vamos a congelar esto porque si congelamos murió me fondearon al rey a mi sentinela perdón y ya solo falta ese ese par de oro vamos a ver no ya no hay oro pues ya ahí destruyen eso y que chingados quedó que chingados una choza de bárbaro ve perdón una una choza de constructor vamos a ver si ya bueno primer ataque conseguido 100% buen botín pues amigos los vemos al ratito con una nueva partida de clase de clan bueno amigos ya estamos nuevamente ya aquí una nueva partida ya vamos un botín poquito poquito menos de medio millón 400 mil pues vamos ya a atacar no tengo los reyes pero vamos a atacar a la próxima semana con los reyes vamos a atacar aquí vamos a limpiar con los con los con los magos aquí para que mis pecas se vayan centrado destrozándose destrozamuro ahí al full de ayuntamiento es solo vamos a ver si me faltan muchísimo los reyes pero al próximo ataque los 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 pondré no se me habían curado hay disculpen muchísimo el ataque sin reyes pero ayuda muchísimo pues aquí vamos yo creo que ya metí una furia me dieron un logo que tenemos aquí un a tope se me murió no manches ok vamos a tirar esto aquí vamos a tirar esta curación que me curia lo ok este ataque me salió super mal es que hace falta lo lo los los héroes vamos a ver si le podemos robar todo lo que ando viendo esos pecas que vayan para afuera por favor ni uno de ellos ok uno se va para aquí arriba ok uno murió uno va para afuera eso eso uno va a limpiar ahí creo que si se echa a torre no no llegó alixir oscuro pero vamos a ver si llegamos a robar todos los recursos quien sabe ahí tenemos a peca todavía machacando va a rodear la aldea creo que si le robamos todos los recursos ahí está aldea vamos a dar otro ahí si creo que le robamos todos los recursos vamos peca tú puedes cabrón ahí le robamos otro poco y si le robamos todo solo faltó elixir oscuro que son 500 que estaban aquí en este almacén en este recolector quiero decir pues no es un perfecto pero robamos un poco de recursos es lo básico que ando buscando para mejorar mi aldea más los muros porque los tengo muy débiles hicimos el botín vamos a ver que logro me dieron 20 gemas 1000 de experiencia muchísimas gracias y todavía no están las tropas creo que voy a esperar que salgan ya van a salir en 7 minutos por mientras vamos a atacar en la aldea nocturna vamos a hacer un pequeño ataque vamos a buscar el primer ataque de aldea nocturna al canal el primer ataque a ver cuánto le hacemos serían buenas unas arqueras porque ya sé que voy a arrasar acá creo que voy a poner unas arqueras en vez de los rompen muros ok ponemos esto aquí se me lague un poco rompemos ahí ok esa bombita me la tragué entera mis bárbaros ahí por la máquina bélica ahí vamos a tirar mis gigantes ahí vamos a esperar vamos a ver los lados no tiene nada bueno lo destruye eso lo quiero que destruyan eso ok a tope para adentro oh vamos vamos destruyen esa torre ok muy bien afuera ese cañón vamos vamos con más bárbaro para la tesla está perfecto esa máquina vamos máquina aguanta sabía sabía yo que iba a arrasar no eso sabía yo que iba a arrasar por eso puse las arqueritas que atacan a larga distancia esto es un 100% y por cierto es mi primer partida de aldea nocturna aquí en el canal vamos a ver que destrocen ese muro las arqueras para poder destruir eso de por último ya ya la destrozaron bueno ahí están mis arqueritas ya destruyendo ese machacador y es un 100% un 100% vamos a ver si gané tuve que ganar no creo que sea empate obviamente huevo me hizo un poquito me hizo la mitad me sacó dos estrellas pero ya saqué el 100% yo creo que las tropas ya están ya están cocinaditas pues vamos a atacar el siguiente ataque pues ya cuando tengamos la aldea pues la traigo amigos bueno amigos ya tenemos la aldea vamos a ver si podemos robar este botinaco de medio millón vamos a tratar de robarlo vamos a empezar por aquí ya tenemos mis reyes preparados para ya poder atacar vamos a tirar esta máquina y ok se mejoran para otro lado vamos a limpiar aquí con aquí vamos a ver rompes para el fondo acá ok y tiro mi rey aquí oh esta fresa con esa cabeza de de oh shit es brutal ok mi tiro mis pecas diablo mis pecas van para la orilla ok ya se centraron destruyan eso destruyan eso destruyan eso mi rey que se fue con el golem que ya va a morir el golem creo o se rompe ah no todavía tiene un chingo de vida entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a poner una furia vamos a poner aquí otro maguito se van para el centro y pondremos aquí una sanación y ahorita que lleguen ahí una furia porque esa ayuntamiento me va a destrozar es un daño que hace exagerado vamos a tengo seis magos todavía creo que vamos a limpiar por aquí por acá tengo pecas por acá abajo tengo otros maguitos aquí arriba tengo las habilidades disponibles de todos los todos los héroes vamos a limpiar aquí para que pecas no se vengan para afuera y se vinieron caramba no manches ok habilidad de reina habilidad de rey y vamos a congelar esto acá porque porque podemos y queremos y habilidad del centinela a ver y esto es un cien por cien me encanta la la skin pues ya hicimos tres ataques amigos bueno potines me lleve pues creo creo que ya es todo por el día de hoy espero que lo apoyen muchísimo dejen su like compártalo y suscríbanse que vamos por esos dos mil suscriptores tenemos que llegar amigos si se puede bueno amigos los vemos por la próxima bye bye dale amor al video en chico ¡Suscríbete!